Creemos que Dominicas Pamplona hoy es un centro referente, un centro de cultura del pensamiento y un centro referente en educación emocional. Lo que descubrimos que nos lo podía aportar el BEC. Nos faltaba quizá llegar a los alumnos o educar de otra manera. No importa lo que hagas, sino lo que importa es lo que sientes. Lo he percibido mucho en cómo es el trato al alumno. El BEC nos ha transmitido igual algo que ya sabíamos antes, pero que ahora sabemos llegar que hay que quererlos cuando están mal. No es un modelo que haya surgido de la nada, sino que este tiene una base científica porque han supuesto muchas, muchas, muchas horas de formación para el profesorado, pero hoy veo que la apuesta es la que teníamos que hacer los profesores y ya no estamos solo para enseñar, sino que estamos para salvar vidas. Y si luego además enseñamos una asignatura, pues mejor que mejor. ¡Gracias!